Seguimos viendo las palomas de Juan Germando Barajas, estamos viendo palomas de gran calidad que vienen todas europeas, más que nada que vengan con pedigrí, pues han dado los buenos resultados, que eso es lo que a fin de cuentas cuenta, porque a Guanajara entran muchas palomas con pedigrí, pero no todas han dado, y ellos traen el proyecto de ir calando, traer lo mejor, y ir calando, y lo que va ganando guardarlo, de hecho Raúl es muy exigente, se mete mucho y ve las subastas, y que han hecho esas palomas, de hecho ahí viene el proyecto de unas palomas de Holanda, los Van der Bulck, que han ganado mucho en Europa, están muy cotizados, y de hecho las va a traer estas palomas, a ver, puedes enseñar las palomas alemanas, las ahorita las palomas alemanas, no, de las, te digo casi todas ahí, esta es una paloma de Andrés Grapa, alemana, esta apenas se va a calar este año, este, es una paloma muy buena, yo la veo con muchas cualidades de, de poder darme buenos resultados, y pues como la ven, es una paloma que, que son, que me cumple ciertos gustos muy exigentes, que a veces tenemos cada palomero, cada vez tenemos que la mano, que la ala, que, que esto, yo realmente, las palomas, este, uno de mis conceptos, no es verles la pluma del ala, es verles el codo, a mi el ala nomás le sirve para volar, aquí el codo, que sea corto a mediano, no me gusta muy largo. Para ti, porque hay corto y mediano, para medir, para ver. La fuerza, la fuerza, y de aquí les puedes medir un poco el, el carácter o como te suelta, el ojo, el ojo, pues el color me hace, me hace indiferente, a mi lo que me gusta que sea un ojo muy brincón, que hay marcas o inteligencia, que es lo que me va a sacar, esa es mi selección a las palomas, a mi siempre dices que el ala, que la, la vueltita, que estas para, no, no me, que la pluma del ala, no lala, lala a mi lo que me gusta es el codo, el codo, que sea fuerte, que sea fuerte y no sea muy largo, que eso es lo que me va a dar, y ahí siento, y aparte el carácter. ¿Y qué consiste que no te guste que sea largo, que es más lenta? Más lenta, y es como un palomo, lo siento ya muy antiguo, muy antiguo, ya lo, como los vuelos ya se han vuelto ya muy exigentes, las palomas ya le estamos exigiendo más, estamos exigiendo más, pero ocupamos palomas que vuelen la distancia, pero al fin de cuentas que lo hagan el menor tiempo posible. Puedes mostrar la paloma esta, mira, por ejemplo, esta paloma que viene de Alemania, son palomas que están criando, pues muy bien, muy bien cuidadas, ya que la paloma no se ha desgastado a pesar de que, de que ha criado, son palomas que desde ahí muestran la calidad para mí. Sí, sí, no, no, muestran mucho. La salud y la calidad del animal. Sí, te lo muestran mucho. Entonces siempre va a haber logros con un buen cuidado y palomas de calidad. Sí, no, desde ahí bastante. Una vez, cuando estaba joven con el compañero Navarro, y me dijo una cosa, le pregunté sobre una paloma que yo había recibido de 900 y me dijo, mira, muchacho, la paloma buena se recupera rápido y la paloma va la que dura mucho. No dura mucho. Entonces estas palomas como las bellas que están criando y no se le han desgastado. Este es otro paloma alemán con sanguíneo el caisbord. Este palomero ya se retiró, era de Bélgica. Un geral, no me acuerdo el apellido. Este palomo lo vamos a calar, pero vienen de una calidad. De hecho, en su momento, este palomero en la subasta de pipa fue el tercer palomero en recaudar la venta a nivel en pipa de esta línea, de las más caras. De hecho, estaba en el tercer lugar, Uta, ya superó uno o dos, han superado ya eso. Pero no dejan de ser palomas de mucho linaje. Este está pareado con la pinta que acabamos de ver ahorita. Este también viene de Bélgica. No, Alemania. Alemania. Sí. Vele cómo la cabeza no te la sostiene por lo mismo que te quieren mostrar el carácter. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que tú buscas. Sí, no, no, que no me... Yo no les jalo el pico porque es como decirle taparle la boca a alguien y no puedo respirar y eso no me llama a mí mucho. Sí, sí. ¿En qué te vas a hacer? Muchas dicen gente que hay palomas de velocidad y hay palomas de fondo y de media distancia. ¿Tú crees eso? No, para mí palomas buenas y la paloma buena te puede dar desde abajo hasta arriba. Es una buena paloma. Es una buena paloma. No, no, no. Eso de la... Que la pluma, que esta es de distancia. Pues yo no lo veo nomás la pluma para volar. Lo que me gusta ver es el codo y la inteligencia del animal y el carácter. Entonces, tú una paloma... Para ti no hay palomas de velocidad ni de media distancia. No, no. Es el trabajo y la salud y ahí te va dando y vas... Te va dando los resultados. Te va dando los resultados. Hay palomas que dice... Normalmente a veces nos atoramos los palomares para decir... Esta línea la va a checar en 600. Llega el momento que la paloma no llegó bien, no llegó nada y nomás te esperaste ese vuelo. Y llegan otras. Y llegan otras. Y digo, no, eso no, eso no, para mí no... Y esta rojita, por ejemplo. Esta es una paloma que... Me trago el compañero Raúl de los Red Dragon. De muy finos, ¿eh? De hecho, venía, se la pasó el compañero May Ganos a Raúl. Me dijo que se quería sacarle. Y le dije, sí, ve cómo lo detienes y luego lo quieren moverme. Ve, eso es lo que yo les busco. No, no ocupo de verles el ojo ni nada. Yo nomás lo que busco es que traigan. Y el brincón nomás del ojo es lo que más me gusta. Ahorita está creando. Yo realmente... Estas son las fechas que yo creo porque vuelo adultas y mi palomar no es muy grande. Y a mí me han dado grandes resultados. Mis palomas, la mayoría de los vuelos son pichones, en adultas. Y salgan metropolitanos y les he demostrado que eso se gana. Y estas palomas, vela y vela, el vuelo me jala y todo. Y eso me gusta bastante. Que temen fuerza. Fuerza, se vea la fuerza. Y aún así estas palomas ya tuvieron la evolución que yo les comentaba. Estas ya no son palomas que se ven ojerosas, que se ven la nariz muy grande. Esas palomas ya no evolucionaron. Esas palomas ya se quedaron un poco en el pasado. Antes de dos años los teníamos unos palomos narizones ojerudos. Que realmente no evolucionaron. Yo te voy a buscar palomas que evolucionaron. Esta paloma es 2013. Y vela. En la evolución dices, hablamos después de hablar de... Algo que no necesita la paloma, no necesita la perra, no necesita la nariz. Y la evolución es... El que no tenga la narizona nomás que tengan un vuelo sostenido de 10, 11 horas. Sí, no. A 1,200 metros por minuto, ¿verdad? Esas palomas brincaron la evolución a las demás palomas. Siempre por años he sostenido que palomas que no evolucionan y palomares que no evolucionan van a seguir en el mismo. Sosteniendo a que las mismas palomas... Ya cuando le metan palomas de gran clase a su paloma, van a volver a desolver. Y eso es a veces lo que nos cuesta trabajo decir. No, yo no, yo sí... O sea que vivimos engañados muchas veces. A veces vivimos, pues a veces gastas más en eso que en invertir en una pareja, dos parejas que te dejan realmente la cara. Y a veces no hay, como aquí ustedes pueden ver, no hay muchas parejas, pocos palomas. Y los logros, pues a lo mejor, fue uno de mis mejores logros este año. Pero he tenido bastantes logros en el 2012, 2013, 2010. Y siempre me decían, y vuélvela a lograr y súbete a esa ruta a ver si fue mejor. Y yo les digo, pues ahí vamos y ahí vamos. Lo bueno que, bueno, hablamos de las rutas de adultos. Porque dices tú que en las de pichones se te ha complicado. Y ahorita en las de adultos es donde has tenido más tus logros. Sí, lógico. Yo tenía años que no volaba pichones. No por muchos, mis compañeros me decían que si por miedo, por X. No, desgraciadamente por mi trabajo yo no tenía tiempo de sacarlos. Y aquí pues la neblina hasta las 11 se anda quitando. Aquí se anda quitando. Estamos pareces una campiña inglesa. Neblina, neblina. Y pichones no me dejaba volar. De hecho no los sacaba porque se me estrellaban. Realmente yo pichones andaba a la carrera y no tenían ni 15 minutos la mañana de natal. Pero así ibas a competir. Bendito Dios. Y este año se vio el resultado. El año pasado empecé que ya me pensioné. Y ahorita ya les dedico ya el tiempo completo a las palomas. De hecho yo soy el que le dedico y todo. Mis compañeros, algún compañero me ayuda. Oye, voy una suelta, se las doy. Sí, llega por ahí, se las doy. Sí, y el gran Marquinhos fue mi pastor de lujo en la distancia. Ese fue un pastor de lujo el Marquinhos. Que ya aprendió mucho. Pues qué bueno, bueno. Felicitarte más que nada por las palomas y el cuidado que las tienes. Y pues así como van, pues va a haber muchos triunfos. Esperamos y esperamos seguir con el proyecto con Raúl. Estamos en el proyecto, te digo, y no pensamos quedarnos en eso. Yo como les digo, con Raúl es una persona que mucha gente no lo conozca. Es una persona muy accesible, muy dada a platicar y todo. Y como dice Raúl, a veces el que yo traiga buenas palomas no me garantiza que voy a ganar. Porque a veces el aparimiento también cuenta bastante. Yo me voy por genes y fenotipos que sean parecidas para que no me pierdas tanto. Yo lo hago en siga la línea igual. Para que siga la línea y no te pierdas tanto en sacar lo que sí. Y con cerro te siguen ganando. Pues bueno, me da gusto estar en este palomar. A Manuel Hernández también. Y pues más que nada ver buenas palomas y mostrarles a la gente qué es lo que la quiere. Gente quiere ver palomas como estas que son europeas buenas con pedigrí. Y que han ganado más que nada. No, y con todo gusto yo te paso la fórmula de mi... Lo que doy comida, te la paso, Toño, para que la subas al final de este video. Yo no tengo ningún problema porque les digo que eso no marca la diferencia. Ahorita vamos a hablar sobre cómo los compete, cómo les da la forma de comidas. Y pues algo interesante. Sí, con gusto. Con gusto.